Bueno, os añado este otro vídeo porque he pensado que estaría bien comentaros la diferencia entre una foto hecha con el objetivo normal y una foto hecha con el 24mm, con el 24-70mm, pero ajustado a 24mm para que veáis la diferencia, la diferencia de las sensaciones que nos dan. Entonces voy a hacer una foto a diafragma 5,6 más o menos de la misma plantita que estaba fotografiando antes en el vídeo anterior y lo que voy a hacer es intentar que tanto a 50mm como a 24mm la planta ocupe el mismo espacio en el encuadre. Es decir, estamos viéndolo, que me está ocupando más o menos, pues estoy cogiendo media planta, está ocupando el encuadre de arriba a abajo. Entonces voy a cambiar de objetivo. Y ahora 24mm, exactamente el mismo diafragma. Me voy a tener que acercar más, eso sí, claro. Y para coger el mismo trozo de planta y el mismo encuadre, tengo que estar a esta distancia, pero como veis, lo que estoy haciendo ahora es que a 24mm el fondo se ha ido más lejos y lo que estáis viendo al comparar una foto con la otra, es precisamente eso, que la planta ocupa lo mismo, pero el encuadre del fondo es mucho más amplio a 24mm. ¿Eso por qué es? Porque yo para coger la foto de la planta a 24mm me tengo que acercar mucho, tengo un primer plano de la planta, pero el campo visual está muy abierto, con lo cual cojo mucho fondo y la planta en el primer plano. Sin embargo, con el 50mm el campo visual es más cerrado, me voy un poco más atrás y lo que consigo es que tengo la planta en el primer plano, pero cojo mucho menos fondo, porque el campo visual es más cerrado. Entonces, siempre que tengáis que elegir un objetivo, pensad en todos los efectos que nos da y a partir de esos efectos que habéis ido descubriendo, que os he ido contando, plantearos si os conviene más utilizar un objetivo u otro objetivo. En el caso de la planta, habéis visto que seguramente os gusta más la foto a 50mm que a 24mm, pero es posible que si yo os quiero contar que esta planta está justo enfrente de un acantilado, yo que sé qué, entonces sea mejor utilizar el 24mm con ese desenfoque que os comentaba que hacía en los angulares en el vídeo de la clase número 2 de este curso. Así que bueno, creo que ahora ya sí, con este extra del vídeo ya queda todo un poco más claro y habéis podido comprobar las diferencias entre los angulares y los normales. Así que como siempre, cualquier duda me la hacéis llegar y si no, a seguir con más clases.